bueno amigos antes de empezar con el vídeo suscíbete si no estás suscrito comparte el vídeo y dale a like del documentario para que el algoritmo nos quiera y 4 de junio masterclass aquí en Borja Caponi Academy donde aprenderás toda la mente del perro a la perfección y por supuesto que resolverás todos los conflictos mal llamados problemas de conducta con tu perro además barbacoa sigues en tu perro por lo que piensa empezamos con el vídeo y hola amigos bienvenidos un día más a Borja Caponi Academy y hoy vamos a hablar de nuevo de la defensión aprendida bienvenidos a tu coaching cuántico cariño muy importante saber que ese imprinting traumático es decir los 30 primeros días de su vida los 30 o 40 de 0 a 30 días se le va a quedar troquelado en la amígdala esa situación traumática y se va a plasmar en su mente en este caso el caso de lobita me habla de la persona del ser humano que tuvo delante en esos primeros días de su vida por lo tanto tiene ese anclaje de ojos esperando a recibir ese castigo físico y que ella se tuvo que defender en esos primeros momentos de su vida ya que cuando la fui a coger con tan solo un mes le metí un mordisco en el brazo que no os podéis imaginar seguramente ese recurso le sirvió para desembaratarse de aquella situación el genotipo de temperamento de nacimiento le ha ayudado mucho a que el lobita sea una perra muy determinante defensora está en alerta mucho tiempo del día porque porque la hace fuerte salir del confort al igual que nos pasa a los seres humanos podría rehabilitar a lobita mucha gente lo dice mucha gente piensa que la perra es feliz dándole cariño humano antropomórfico dándole premios dándole caricias estimulando el sistema nervioso central sí es verdad sin embargo de hacerlo todo desde un punto de vista natural animal cañillo por eso ella se refugia con los perros y se siente segura con todos conmigo también sin embargo cuando te acercas a ella vuelve a abrir la compuerta y aquel momento lo tiene impregnado grabado troquelado en su mente con la correa sabiendo crear las tensiones justas evidentes para el animal sin presionar sin embargo sí hay que forzarla un poco al igual que los caballos se convierten en presas y hay que como se dice en largo descosquillarlos para que se den cuenta que no les va a pasar nada que mi acercamiento no es un momento traumático en repetidas ocasiones se transforma en un hábito adquirido ella ya sabe que yo no hago nada porque lleva conmigo muchos años sin embargo es increíble lo que puede crear del ser humano pero también por eso los tres primeros meses de vida del animal es importantísimo que aprendáis su mente para no hacerlo mal y que no se desencadene a posteriori una agresividad por inseguridad una expresión aprendida o una ansiedad por separación y seguimos con el libro y ahora amigos aquí borja capón y con rojo con mister rojo qué tal estáis espero que muy bien ya sabéis que podéis localizar en el teléfono de la web www.borjacapónacademy.com o en el barrio del instagram tan sencillo como eso está el teléfono por todas partes no dudéis en llamarme no os cortéis que no muerdo bueno ya sabéis que podéis resolver todos los conflictos con nuestro perro en tan solo un fin de semana sí sí en tan solo un fin de semana que hay mucha gente por ahí que no se lo cree eso es que no quieres a tu perro así que si quieres a tu perro llámame y te enseño porque entender a los perros tiene que ser una pasión también una necesidad no la abandones amigo aprende desde el principio y si quieres tu perro aprende lo que piensa lo que no cure la manada no lo cura nada por lo tanto es muy importante aprender a controlar nuestros propios impulsos para estar neutro hay que controlar nuestra ansiedad nuestros nervios las ganas de que lobita salga de ese miedo no tiene tantísimo miedo si vuelvo a repetir que en ese mismo momento me acerco mucho ahora podéis ver los ojos cuando me acerco a ella como me mira está impregnado en su mente por eso ese momento traumático de sus primeros momentos de vida se le han quedado grabados ahí se le puede puede hacer que desaparezca no si se puede mejorar esa mente hacia el ser humano lobita lobita vamos para arriba vamos para arriba ahora voy a poner la correa no voy para atrás muy bien le pongo las gafas para que no me miren los ojos fijaros tengo mi vida bien acariciamos suave veis que el pestañeo qué importante es el pestañeo lento es una tranquilidad es un momento de tranquilidad le quiero poner la correa para forzarle un pelín que eso es lo que habría que hacer mucha gente dirá pues tira la comida ya come perfecto come normal sí pero la comida no crea el vínculo de seguridad la comida crea el vínculo de supervivencia que ya que ya no tiene más que arraigado en su mente lobita vente para arriba ven vamos lobby vamos lobby si tienes miedo si tienes miedo a volar vuela lobita no le doy el espacio vente para arriba ven y por favor no quiero que tengáis pena deja en la caja de comentarios si te da pena lobita la pena no ayuda absolutamente para nada aquí rápido lo pienso la ponemos en la correa apreciamos un poquito y me la llevo me la llevo suave muy bien me la llevo suave que bien muy bien yo me alegro ella sabe ya en estos momentos estoy contento muy bien porque no me ve no me ve evidentemente no me siente con una irritabilidad con una agresión no me siente agresivo ya que su casi ejecutor seguramente sería un hijo de la grandísima entonces todos los días con la corredita para que no se pueda escapar y agachándolos y acariciándolos y leyendo el amplio espectro de su de su cara va a hacer que la perra final sea mucho más confiante y resuelva ella misma ese conflicto que tiene con los humanos muy bien todos los días un poquito y punto daros cuenta entender por favor el perro vive un mundo cuántico y puede sentir un radio de 3 4 o 5 metros y todo nuestras emociones y sensaciones ahora bien aquí 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 la forzamos un poquito y ya la quitamos la correa y la dejamos libre muy bien querida todos los días un poquito y al final seguramente irá desapareciendo ese miedo por indefensión aprendida porque ella sabe que yo me la voy a pegar me la voy a agredir sin embargo qué importante es aprender de perros y nada más entra en casa así que ya sabes si quieres aprender de perros que tiene que ser una pasión también por supuesto una necesidad ojalá algún día se ponga de moda aprender la mente de los perros y desde ese momento los perros estarán salvados porque no lo hacemos lo cuento tantas veces queremos hacerlo nosotros mismos sin entender de verdad esta especie todo el mundo tiene un perro quizás sea ese el problema si quieres en tu perro aprende lo que piensas nos vemos y no lo abandones y bueno amigos si queréis hacemos un curso exclusivo para entender a los perros de verdad registramiento natural toda su mente real desde la punta de la nariz hasta el final de su cola lenguaje corporal porque hace lo que hace lo que tú le transmites un curso único donde la teoría va unida por supuesto a la práctica exclusivo aquí conmigo personalizado todo todo el verano te espero en la capo de academy donde aprenderás a entender a los perros de verdad